de la ciudad de Cuba. Una escena sangrienta donde estaban mezclados miembros destrozados con hierros retorcidos, eso fue lo que quedó a la vista de los testigos quienes aquel 18 de noviembre del año 2012 andaban por un camino rural de Cuba y vieron como un inmenso camión chocó de frente contra un auto rentado. En el vehículo viajaba Víctor Barroso junto a cuatro amigos. Todos murieron, menos él. FOTOS, Vídeos que vean no... no enseñan lo que yo pasaba. Víctor quedó en coma por ocho días y al despertar descubrió que había perdido su brazo derecho, además de tener múltiples laceraciones en la cabeza y el rostro. Yo era pelotero, pinche derecho. Me levanto y veo que no tengo un brazo. Es un shock. Me veo tan flaco. Y yo preguntaba ¿Dónde está mi brazo? ¿Dónde está mi brazo? Y con todo el dolor que tenía me quedaba dormido. Al enterarse de lo sucedido, su madre, quien reside en Miami, sintió que perdía la cabeza. Me volví loca corriendo en la casa. No lo podía creer, gritaba. Horrible, horrible, horrible. Y pensaba que si dejaba el lazo que me unía a Dios mentalmente, moría. Lo que había sido un viaje de vacaciones a Cuba para conocer a familiares se tornó una interminable pesadilla. La policía cubana se presentó en el hospital y lo arrestó bajo cargos de homicidio involuntario. Dice, sí, ¿tú conoces a esta gente? Me dijeron los nombres de mis amigos. Sí, sí. Bueno, los mataste tú. Vienes tú a Cuba a matarlo. Dijo, yo. ¿Matar cómo? ¿Y mi brazo? ¿Quién me quitó mi brazo? ¿Y qué pasó con mis amigos? ¿Qué ustedes me están haciendo a mí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Lo llevaron a esta cárcel con condiciones precarias y sin el tratamiento médico que necesitaba. Luego lo transfirieron a una prisión para extranjeros. En total pasó más de dos años en las cárceles cubanas. ¿Cuál fue el momento más oscuro que recuerdas de esos días en la cárcel? Tú estás felico. Estás mal que no me puedes poner la ropa de preso. Y lo momento difícil es que no se puede dormir. Te quieren violar, te ven con un brazo, te ven que es más fácil. Te pueden meter un cuchillo durmiendo y vivir la vida así que te violaron, que tienes un brazo, que estás preso. No es fácil. Y no fue hasta el 2015 que Víctor salió de la prisión y llegó aquí a este aeropuerto de Miami. El propio gobierno de Cuba lo liberó durante un histórico intercambio de presos con Estados Unidos bajo el gobierno de Barack Obama. Y es que su condición en la cárcel, estaban peorando. Me estaba muriendo, tenía una diarrea que no se paraba. Tenía diarrea de 8 a 12 por día. Estaba diserratado, flaco, y eso me ayudó, yo pienso, salir de Cuba. Hoy a sus 32 años de edad, Víctor ha intentado continuar su vida con las dificultades que representa estar sin su brazo derecho. Estoy contento que estoy vivo y libre. Soy tu vida joven y quisiera ayudarme a la vida con un brazo. Es duro, 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 duro. Ver un hijo así, yo sufro en silencio, lloro y vivo en una depresión por eso mismo. De verlo que a veces en el cuarto se pone con muchas crisis. Y tengo miedo que en un momento de crisis su mente se bloquee y se mate. Un generoso médico le donó la operación para lograr tener una prótesis que pueda trabajar con los comandos del cerebro. Pero los casi 400 mil dólares de la prótesis que él desea, la famosa look on, hacen que sea un sueño casi imposible. Teniendo el brazo no todavía voy a ser normal como tú y como tú, pero me va a poder ayudar a hacer las cosas que vosotros no, ustedes no pensan. Pienso que soy un milagro de Dios, el único sobreviviente. Creo que tengo un propósito de estar aquí en esta vida. Hoy, su propósito es inspirar a los demás a salir adelante ante cualquier adversidad y no rendirse, no rendirse jamás, por muy duras y difíciles que sean las pruebas que nos presenta la vida. Que mantenga ese optimismo increíble como la vida te puede cambiar en cuestión de segundos si uno ve latente el dolor de esa madre aún. Si usted quiere ayudar a este joven a conseguir esa prótesis que necesita, puede llamar el número en pantalla al 305-471-4219. También puede entrar a nuestra página, primerimpacto.com, donde encontrará mucha más información sobre este caso. Gracias por ver el video.